No dinero, para ganar la copa, para ganar la copa se necesita una banda de locas Una banda de locas se necesita a mi liga querida, a mi liga querida Por ti seré, por ti seré, por ti seré No dinero, no dinero, no dinero, para ganar la copa, para ganar la copa se necesita una banda de locas